El elefante, eres mamífero como yo, placeré en tu tundra, hijo pequeño del mamú, animal terrestre pequidermo, gestado 22 meses, más grande que el mundo, mas aún grande es tu corazón, ama la libertad, tus hermanos te exigen como la gloria existe, con millos blancos envidia, solo agradece en tu tundra, cual amor a ti aparece morena, te han abusado como escudo en guerras, arriba, arriba de tus lomos, hombres en puña lanza a su enemigo, cuidado en este mundo, hombres de blanco se confunden contigo, no tienen amor, solo dinero y poder quieren tener, sol y sombra como despero, en tu tundra, 60 años tu guía, Eleodoro, tu guía arriba, castillo en tus lomos, flechas, dardos, arrojan sin temor, elefante grande de la tierra.